Yo soy el Charri Loco, empresario musical, por ti me alejé el gueto, porque tu eres mi sueño predilecto, interesante, mami tu forma parte de mi melodía, por ti yo me alejé de la maliantería, he aguantado tanto, mucho tiempo en sequía, digo que te amo y no me crees tu ranía, que me he dejado por ti, lo he hecho porque no puedo vivir sin ti, he hecho de mi manera que tu no vieses así, ya les usé a mí los labios, pero con tu listín, la esquina y la marihuana, la dejé por ti, la barranda por semana, la dejé por ti, yo me estoy tirando bala, y lo hice por ti, te digo que te amo y no me crees como así, la esquina y la marihuana, la dejé por ti, la barranda por semana, la dejé por ti, yo me estoy tirando bala, y lo hice por ti, yo te digo que te amo y no me crees como así, Por ti, ni siquiera consumo Ya llevo buco tan que la cabeza no se me llena de humo Por ti, he cambiado mi corazón Ya llevo varios meses que no sé qué sentiste en tensión Ya yo no sé de portar, ni de maquinar Te juro que se me olvidó robar Ya no sé de 38, ni de 9, ni de close Solo pienso en un hogar donde vivamos los dos Quiero llevarte de viaje Te lo juro, mi chichi, que no me hago otro tatuaje Ahora acuéstate y quítate ese traje Que hoy tendremos una noche salvaje Lo que no puedo dejar es la venta Porque con eso es que pagamos la renta En el cielo raso tengo una punto cuarenta Porque por ti estoy dispuesto a meter 30 La esquina y la marijuana La dejé por ti La marrana por semana La dejé por ti Lo nombré por ti Lo hice por ti Te dijo que te amo y no me crees como así La esquina y la marijuana La dejé por ti La marrana por semana La dejé por ti Ya no estoy tirando balas Lo hice por ti Te dijo que te amo y no me crees como así Tú y yo hemos tenido una linda historia Estuviste pendiente cuando estuve en custodio Por eso este chacal te necesita Así también viajaste cuando a mí me trasladaron pa' la hojita Tú me mantienes tranquilo Lo que tú quieras yo lo haré Solo tienes que pedirlo Te amo y tengo que admitilo Cuando en la visita con Yuva me recibías con un hilo Y a la celda yo me iba a relajar Con todo ese super que me habías comprado A las siete de la noche ya yo estaba acostado Bien chocado Pensando en los consejos que me habías dado Llegó el güey y se me dieron carretera Y me mudé pa' evitar la balacera La fumadera y el parking en la escalera Y esas son cosas que no hace cualquiera DJ Danielito Eh La hermanda Los pirates Que no hace cualquiera Pero lo hice por ti Por ti, chichi Amazda DJ Danielito La Z Empresarios musicales Me interesante La patrulla musical Y todos los dj que me apoyan, toda la gente decente, máximo respect, todos los yeyos, todos los catch.